En nombre de la Federación Femenina, quisiera agradecer todas las cartas, flores y atenciones recibidas con motivo del cambio de la mesa directiva. Le pedimos al Rabino Abdu Haski, nos pasa a dar unas palabras y un abrazo. Cuando Hashem quería contar, o sea, quería contar al pueblo de Israel en el desierto, Hashem le dice a Moshe que cada uno dé medio shekel, medio ciclo de plata, y así van a contar al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué no los cuentas normal? ¿Por qué no cuentas un, dos, tres, somos 600 mil? Vamos para adelante. ¿Por qué les haces que cada uno, todos, pobres, ricos, todos, tenían que dar medio shekel de plata para que sean contados? La respuesta es, porque si nos contamos por números, somos muy pocos, somos nada. Al revés, nos va a dar miedo, nos va a dar miedo. ¿Cuántos somos? ¿Siete, ocho millones en Israel? Contra todo lo que hay alrededor, nos va a dar miedo. No vamos a poder ni siquiera salir adelante si somos números. Pero si nos contamos por lo que aportamos, por lo que damos, ahí vamos a ser muchos. Cuando somos lo que damos, cuando somos lo que aportamos, entonces valemos la pena. La vida de Israel no vale por sus números, sino vale por lo que aporta. Y eso es lo que tenemos que transmitir, transmitir a nuestros hijos en esta fiesta de Hanukkah. Irradear esa luz, ser esa luz para los demás. Y así como una vela puede prender muchas, muchas, muchas velas y se queda llena, darle a los demás, podemos darle a muchísimos. Y no nada más vamos a perder, sino que vamos a ganar. Ojalá que podamos ver de afuera esto y decir esto es lo que vale en nuestro judaísmo. Esto es lo que vale y por eso vale la pena luchar, por esto vale la pena seguir. Que todos tengan Hanukkah Sameach. Gracias, gracias a ustedes por ser el motor, por ser el motivo de que el judaísmo valga la pena en cada día y cada segundo. Hanukkah Sameach. Pido a la señora, Iri Tal, que pasa a dar el mensaje por parte de la Embajada de Israel en México. Me gustaría hablarles de una memorable actividad en la que tome parte hace unos días. Como cada año, la Embajada está buscando una actividad significativa para conmemorar el Día de la Violencia contra las Mujeres. Como ustedes saben, es importante para mí trabajar en colaboración con la Federación. Así es que esta vez elegimos colaborar con Amash y Ellen Bernstein, su presidenta, tuvo la independiente idea de apoyar a la Casa Jogar de la Fundación DEVE, creada por nuestra querida Raquel Gerson. Llevé a mi hija Michal, y junto con Talitz Hapo, nuestra agregada diplomacia pública, prensa de cultura, Ellen y Mayra Bukwinski, así como Tal Frank, una artista israelí que vive aquí, fuimos a la Casa Jogar. Ahí, nos recibieron 10 dulces niñas, entre las edades de 9 y 19, con las que inmediatamente sentimos una fuerte conexión. Juntas, hicimos un taller y elaboramos una pintura mural. Prendimos la primera vela de Jogar y la Amash tonó escuches con productos de belleza. No tengo suficientes palabras para expresar lo emotivo que fue el evento. Fue un día de dar y recibí amor, un día de luz y esperanza. Quiero agradecer a Raquel Gerson por abrir su corazón a estas niñas, dándoles un hogar y un futuro. Amigas de la Federación Feminina, para mí, esta es la esencia de lo que hacemos. Abrir nuestros corazones, brindar esperanza a mujeres y niños, trabajar de diferentes maneras en hospitales y escuelas para Israel, para México y para la comunidad. Liza, eres una mujer fuerte, que inspira y estoy segura que tendrás éxito en cualquier camino que tomes. Invito al ingeniero Mauricio Lulca, director del Comité Central, nos pasa a dar unas palabras. La gestión de Liza va a ser recordada sin duda por la gestión de la pandemia. Apenas llevaba dos, tres meses cuando tuvimos que tomar decisiones fuertes en esta comunidad. Y dentro de todo esto que tuvimos que hacer, lo que nunca se cerró fue el trabajo voluntario, la unidad de la comunidad y el trabajo de esta federación, que realmente enaltece los valores más altos que tenemos como comunidad. Sin duda, la forma como se acercaron a ayudar a las familias, tanto dentro como fuera de la comunidad, y arriesgando todo dentro de esta pandemia, apoyaron en los momentos de mayor necesidad. Liza, te felicitamos muchísimo por esta labor, te vamos a extrañar y te deseamos que en lo que siga, siempre tengas mucho éxito. Talia, por supuesto, cuentas con nosotros en el Comité Central, siempre lo que necesites estaremos juntos y sabemos que también contaremos contigo. Mucho éxito en tu trabajo. Invito ahora a la presidenta saliente de la Federación Femenina de la Comunidad Judía de Pecorro, la señora Liza Zuroyón. Hoy viendo para atrás, estoy orgullosa de todo lo que logramos. Cada organización afiliada a la Federación Femenina, trabajó en su especialidad. Se donaron miles de comidas, despensas, zapatos, ropa, medicinas, equipo médico, cubrebocas, becas, útiles escolares, horas de terapia, horas de compañía, horas de conferencias, horas de entretenimiento, horas de trabajo. La verdad, es difícil contabilizar, es realmente impresionante. Y todo esto, juntos, de la mano, unidos como una sola comunidad. Esto es invaluable y me llena el corazón. Le pido a Dios que pronto acabe esta situación complicada, pero estoy agradecida de haber podido aportar un granito de arena. Gracias a todos por su apoyo, su compromiso, sus enseñanzas, sus consejos, su amistad. Me da mucho gusto presentar a nuestra Presidenta Entrante, la señora Talia Pantacosti. Me siento honrada y privilegiada de representar a la Federación Femenina. Todas y cada una conformamos un frente común y hermandad sólida, armoniosa y exitosa. Agradezco con humildad y orgullo la confianza que en mí deposito. Me comprometo a trabajar con responsabilidad y seguir motivando, apoyando y exaltando la labor de todas. Este trabajo no se logra sola. Presidentas, delegadas, miembros de comités, somos un gran equipo con mucha fuerza. Todas líderes comprometidas. Aprecio su perseverancia, dedicación y trabajo. Juntas sacaremos adelante nuevos desafíos. A Grace Deja, Vicepresidenta de Federación, será un placer contar contigo y trabajar estos próximos años.